¡Hola! ¿Qué tal? Soy Naya de Papelitos en su lugar. Espero que se encuentren súper bien y en esta ocasión les comparto qué hay en mi lapicera de maestra. Yo les platiqué que, bueno, pues de mi casa a mi oficina o a mi trabajo llevo una bolsa y ahí va mi lapicera que ya les he mostrado cuál es su contenido. Pero al salón de clases, bueno, ya llevo o mi mochila o en mi bolsa, pues los documentos que voy a usar para dar esa clase. Y dentro llevo esta lapicera. Miren, esta lapicera tengo una... no sé qué decir. La quiero, pero al mismo tiempo no. Porque me salió defectuosa, o sea, está de cabeza. Ahorita la van a ver ustedes. Está de cabeza. Y me gusta mucho, me agradan esos espacios y todo, pero como a mí ya se me había roto hace tiempo la lapicera que llevaba yo, pues ya fue necesario cambiarla. Y dije, no, ya no la voy a devolver porque va a tardar en llegar. Así que, pues me quedé con esta que viene defectuosa. Pero no pasa nada, ¿sale? Entonces, miren, esa sí tiene dos cierres a diferencia de mi lapicera normal. Y tiene aquí para que nosotros podamos cargarla fácilmente. Eso me agrada porque si llevo muchas cosas al salón, a veces no cabe. Entonces, simplemente, pues la llevo así en la mano, ¿sale? De ahí, vean, le puse dos pines muy acordes. Bueno, yo les platico, este, soy ingeniero químico. Entonces, vean, le puse estos dos que me encantan, aunque, este, hay uno que me gusta muchísimo, que vi en Temu que dice, esta chica ama las matemáticas y yo quiero ese, pero no lo he comprado. Vean, están súper, súper tiernos y coquetos. Los pines, así son dos matracitos súper felices y uno tiene su tubo de ensaye y le está vaciando. Y el otro es un caballerito que trae aquí una flor. O sea, me encanta que trae su ramito de flores. Se me hizo súper lindo y coqueto. Esta lapicera trae dos compartimentos. El compartimento de atrás es más delgado y es en el que menos cosas traigo. Entonces, les voy a mostrar. De hecho, este cierra bien, el otro no cierra bien. Bien, vean, aquí traigo lapiceros. Estos lapiceros, ya se los había mostrado, son los de, los lapiceros de, en dramas de una papelera. Bueno, pues sí los rescaté y sí los estoy usando. Este tipo de lapiceros me encanta porque son borrables. Entonces, por ejemplo, la materia de física la llevo en color azul. La materia de multivariable la llevo en color moradito. La materia de fenómenos de transporte en color naranja y termodinámica en rojo. Entonces, en mis listas yo voy escribiendo con estos lapiceros. Pero, por ejemplo, a veces paso lista y resulta que alguien, maestra, no escuché mi nombre. Entonces, simplemente como es un lapicero borrable, puedo borrar y ponerle ahí la asistencia al estudiante. O cuando, por alguna cuestión, este, necesito cambiar, ¿no? A veces yo me equivoco, por ejemplo, de renglón. Apunto la actividad que hizo el joven y me equivoqué. Se la puse al alumno de abajo. No, pues rápidamente, maestra, se la puso fulanito. Bueno, pues rápido, corrijo. Y ya, no se preocupen, ahorita lo corrijo. Y listo, lo corrijo muy fácil. Obviamente, esas son las listas que son del día a día. No lo recomiendo para listas de calificaciones como tal, porque los lapiceros borrables, después de un tiempo, desafortunadamente, se borran. Entonces, es como con un ticket, ¿no? Que después de un año o dos, ya se borró. Bueno, también pasa con los lapiceros borrables. No se los recomiendo mucho. Y, bueno, esos ya los probamos en otras ocasiones. Traigo un lápiz de madera normalito, porque mis alumnos normalmente me dicen, maestra, tengo una duda aquí, tengo una duda allá. Y, bueno, para no rayar su libreta con lapicero, bueno, utilizo un lápiz. Y, normalmente, traigo una gomita. Esta está súper, súper bonita. Y esta la uso porque me llevan su libreta y no me llevan, este, por ejemplo, su goma, ¿no? Y, mira, ay, aquí te equivocaste. ¿Y cómo lo haría? Y, bueno, los ayudo ahí un poquito. Entonces, traigo mi goma, lápiz y un lapicero azul, porque, pues, normalmente, todo lo que tenemos que firmar, lo firmamos en quinta azul. Y, luego, pues, llegan al salón con algún documento, maestra, este, hay que firmar este documento y lo tengo que firmar en color azul. Y, únicamente, eso es lo que traigo aquí, porque los demás artículos van en mi lapicera y listo. De ahí, viene esta parte. Ah, bueno, quiero que vean cómo está mal. Está de cabeza. Esto está bien, ¿no? Vamos a suponer porque aquí está la etiqueta. Yo pienso que esto está bien. Pero, cuando abro de este lado, vean lo que me pasa. Esta bolsita queda de cabeza. Entonces, ni hablar. Afortunadamente, mi calculadora no se sale, pero sí, eso es lo que no me gusta de mi lapicera. Oigan, por cierto, ahorita que se desordenó mi like, no se les olvide de regalarme un like, por favor, porque eso, pues, me permite que mi videíte llegue a más personas. Bueno, ¿qué traigo aquí? Traigo mi calculadora. Traigo una calculadora científica que uno de mis hijos decidió decorar con esta figurita de Among Us. Y, de verdad, que estas calculadoras son muy, muy prácticas. Así que, si es estudiante de ingeniería, sí, definitivamente, te recomiendo una de esas. La guardo aquí porque antes la guardaba aquí, pero se me caía porque la lapicera, esto está de cabeza. Entonces, creo que sería muy fácil que yo lo corte y lo lleve al zapatero, pero no lo he hecho. Bueno, bien. Aquí trae una mallita, que me encanta, me encanta este espacio. Y aquí, esto, yo ya se los he recomendado infinidad de veces. Estos estuches para lentes de prichos son la octava maravilla. Ustedes han visto, desde que abrí el canal, se los recomendé, para el borrador, son geniales. Pero también yo los uso para el papel higiénico, para el cordón de la bolsa, para los cables. No, hombre, de verdad, porque son flexibles. Lo traigo de lapicera, lo uso para todo. Y ahorita van a ver, porque aquí hay dos, bueno, este uso que ustedes pueden ver, que ya está viejísimo mi estuche, porque es de esta colección que hubo de pavo real en prichos. Y esto es porque ya lo cambié, y ya lo volví a cambiar, y ya lo volví a cambiar. Y aún así, vean, ahorita ya está bien puerco, porque ya lo uso un montón ahorita en estos meses. Y este es el borrador ideal para este estuche. Cabe perfecto. No he probado otros. Yo tengo mucho tiempo usando este red top, y me encanta, funciona perfectamente. Y bueno, me encanta este borrador. Funciona bien. Cuando ya empiezo a rayar y eso, este, yo lo que hago es limpiarlo, porque ya tengo mucho tiempo con él, ¿eh? He comprado, creo que dos, en muchos años. Y bueno, eso es lo que traigo ahí. Bien, traigo plumones. Como pueden ver, traigo de varios colores. Entonces, este, me encanta este color. En el pizarrón sí se ve, y este es de la marca Big. Entonces, de verdad me gusta, porque el color sí se ve en el pizarrón, y eso me encanta. Vean, tengo este otro. También me gusta, me gusta mucho la punta de este marcador. Es Scream X. De verdad, de verdad que me gusta muchísimo la punta de este marcador. Pinta muy, muy bien, muy intenso. Así que, definitivamente, es uno que me gusta. Y bueno, yo traigo, uso muchos colores en el pizarrón. Traigo aquí morado. Traigo naranja. Rojo. Traigo este. Ahorita les platico de este. Y traigo este otro. Traigo de varias marcas. La verdad es que los compro dependiendo. Este es de la marca AIN. Este es R-Line. Honestamente, no es que yo diga, ay, quiero tal, ¿no? Sino que en la papelería de enfrente, yo busco del color que sea diferente. Y entonces, estos son los que compro. Porque me encanta que tenga yo varios colores. Y que los muchachos me puedan ir siguiendo en los cálculos con los colorcitos. Entonces, estos me encantan. Mi favorito, de verdad, que por el tipo de punta es este. Es Scream X. O sea, tiene una punta biselada, pero pinta muy bonito, muy bonito. De ahí, tengo otro AIN y los típicos Magistral. Estos Magistral, yo los compré. Me gustaron mucho. Son en tonos pastel. No los recomiendo del todo. Este, o sea, el color está bonito. Lo volvería a comprar, no estoy segura. Porque algunos tonos no se alcanzan a ver bien en el pizarrón. Entonces, por ejemplo, dependiendo de la hora, si es muy temprano y está medio oscuro y no entra mucha luz al salón, no hay ningún problema. Lo puedo usar. Los alumnos sí lo ven y se ve bonito. Pero hay otras ocasiones en que de plano no se ve nada. Y por eso no me gusta mucho. Pero aparte, ¿saben qué no me gusta? El olor. Tienen un olor muy, muy fuerte. O al menos el paquete que yo compré. Y bueno, no me convenció del todo. El paquete de Magistral Pastel trae cuatro en color gris, en color rosita, en color... No me acuerdo los otros colores. Creo que ya nada más... Lila. Y nada más me queda este porque ya me los terminé. Pero sí, como que el olor es muy intenso. Y de ahí. Traigo mi sello. Está súper viejo. O sea, creo que tiene este... Pues como dieciocho años. Por eso lo ven tan maltratado por la vida. Pero ahí sigue. Entonces, esto me encanta porque en esta lapicera cabe perfecto acá. En la otra que tenía yo hace tiempo no cabía bien. Entonces, a veces lo olvidaba y eso. Y esto me evita que se me olvide mi sello. Y de ahí, esto otro también es algo que les súper recomiendo si son maestros. Bueno, por ejemplo, si eres maestro de secundaria, luego pasa que cambian los maestros. Se queda el pizarrón marcado. Y saben que, una, si se queda marcado mucho tiempo, ya no se borra tan fácil. Y otra, es que si alguien llegó a usar plumón permanente, ya no se quita. ¿No? Y este, llego yo, que soy la de matemáticas, y está súper marcado el pizarrón, no hay ningún problema. Lo puedo limpiar súper fácil porque traigo esta bolsita que me encanta. Eh, tengo este dispensador miniatura y tiene un líquido rojo. Y aquí le puse su etiqueta que dice pizarrón. Yo compro el líquido grande de Office Depot para limpieza de pizarrón blanco. Y entonces, cuando me encuentro que el pizarrón está manchadito y ese tipo de cosas, no hay ningún problema. Yo saco mi súper spray, le pongo, y como es especial para pizarrón blanco, no lo echo a perder, y queda limpio y puede escribir. Y pues, por esa razón, traigo mi trapito, este, y listo. Ese lo pongo aquí. Y como este tipo de estuchitos que les decía que son súper versátiles, me evita que, si se riega, ensucia la lapicera. Pero, aparte, si este trapito, pues, andaría manchando en mi bolsa o en mi lapicera. Y eso evita maravillosamente que la lapicera se manche. De verdad que es un tip que les recomiendo mucho. Porque, este, bueno, a mí me había pasado en algunas ocasiones que llegaba yo y el pizarrón estaba manchado. Así que para evitar eso, pues, simplemente lo limpio y listo quedó. Y todo cabe en una sola lapicera. Entonces, eso fue lo que más me gusta de mi lapicera. Lo que no me gusta de mi lapicera es que a mí me salió defectuosa. Estuve viendo videos de las reseñas cuando la compré. De si solo me había salido así a mí. Y sí, en los videos se ve que las personas muestran su lapicera. Y está bien armada. Y la mía salió defectuosa. Pero ni hablar. Me ha sido muy, muy funcional. Me encanta que tenga esta cita. Y me encanta que pueda tener separado lo de papelería. Para que no se maltrate ni se ensucie con lo que es de pizarrón blanco. Pues, eso ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita. Y seguirnos a él y a mí por Instagram. Nos vemos, papelitos, en un próximo video. Adiós. Adiós.